Bueno, les quería compartir justamente una anécdota tremenda que marcó un cambio impresionante en la vida de mi padre. Mi padre estuvo secuestrado. ¿Quién fue tu padre? Bueno, él fue Héctor Delgado, el fundador de Panamericana, fundador de RPP, de las comunicaciones en el Perú. Y en los últimos momentos de su vida, lamentablemente, él fue secuestrado por el MRTA. Fue uno de los secuestros más largos de la historia, estuvo siete meses secuestrado. Y fíjate tú qué cosa tremenda, siete meses en un sótano, de dos metros por dos metros, debajo de la tierra, sin ver el sol. Realmente cualquier otra persona hubiera entrado en la locura, pero yo tenía un plan con mi padre. ¿Y qué es lo que pasa? Llega un momento, como pasó tanto tiempo, en que los secuestradores le dicen, mira Héctor, lamentablemente parece que no viene el dinero, parece que no va a haber un arreglo. La policía se está acercando, entonces vamos a tener que eliminarte con toda nuestra pena. Esto era a las siete de la tarde, le dijeron que a las siete de la mañana del otro día lo iban a eliminar. Entonces le dijeron, para que te despidas de los tuyos, te damos un papel y te damos un lápiz, para que escribas una carta final de despedida a tus parientes. Imagínate, con semejante sentencia y semejante noticia, mi padre se quebrantó y hizo la primera oración real de su vida. Le dijo, mira Señor, yo quise siempre creer en Ti, pero bueno, ahora necesito más que nunca confirmar Tu existencia. Yo quisiera, antes que esta gente me fusile, confirmar Tu existencia. Quisiera, por primera y última vez, en estas últimas 24 horas de vida, escuchar Tu voz. Y él se arrodilló y dice que sintió en el medio de su pecho la voz de Dios. Se le dijo, mira hijo, en principio Tú no estás solo, no te lamentes, porque en ese sótano siempre estuvieron contigo todas las señales de televisión, todas las señales de radio, con todas sus músicas en todos los idiomas. Ahora podríamos decir el Wi-Fi, o sea, ese mundo tan tremendo, vivo, invisible. Y el Espíritu de Dios le dijo, si estas frecuencias donde se comunica el mundo y por lo cual se mueve el mundo son creadas por hijos de hombre, imagínate el satélite que está sobre todo satélite, la banda ancha que está sobre toda banda ancha, que es mi Espíritu Santo. Yo estoy aquí contigo. Y Dios le dijo, y mi padre Héctor le dijo, pero ¿cómo hago para verte? Porque, digamos, la Wi-Fi yo la capto prendiendo la computadora, que es un receptor. El satélite prendiendo el televisor. La llamada se activa si tengo un celular. ¿Cuál es el receptor para poder captar y señalar que es el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu de Dios le dijo, el receptor, para poder visualizar mi señal, el receptor del hombre se llama la fe. Si tú prendes la fe, ciertamente me conocerás y podrás escucharme. Y en ese momento mi padre dice que es la que sobrepasa todo entendimiento humano. No es como la paz que da el mundo. Los cayó desfallecido. A la mañana, cuando se junta con los terroristas, viene todo acá, como bailando. Y los terruncos no entendían. Y le dicen, oye, tú sabes que te vamos a matar, ¿por qué estás tan feliz? Y le dicen, porque sé dónde voy y sé quién me espera. Y les predica esta experiencia a los terroristas. Y los terroristas se quebrantaron. Se quebrantaron, así como cayeron sus lágrimas, cayeron sus armas. Y dijeron, bueno Héctor, si así actúa tu Dios, vamos a darle una chance una semana más. Y vamos a esperar a ver si viene la plata de la liberación y secuestro. Y al tercer día, justamente, se solucionó todo y mi padre fue liberado. Otra vez, como dice la palabra, la vida y la muerte están en la boca del hombre. Y él, justamente, de parte de Dios, largó palabra de vida y recibió vida. Y fue liberado de la muerte.